¿Qué? ¿Qué pasillo? ¿Qué? mano a mano ¿Tiene que mejorar la diferencia? ¿Como? No, no, pero no, pero no, pero no, pero no tiro la mano No, 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 para la mano y todo el pecho, no quiero Esa manzana mucho ¿Ah? Sí, esa es la buchada ¿En serio? ¿Cómo vos? ¿Qué? 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 ¿Como menos? ¿Cuál es? No, vale, bueno ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!